Las fuerzas de seguridad desalojaron este viernes la Catedral de Colonia, ubicada al oeste de Alemania, debido a la presencia de un hombre cuyo extraño comportamiento hizo saltar las alarmas, informó hoy una portavoz de la policía, colnerdomevacuierthttps2.com. 22 de junio de 2018 las autoridades decidieron desalojar el templo y registrar su interior con la ayuda de perros rastreadores, después de observar al sospechoso entrar varias veces en el edificio y conducir una furgoneta en la explanada situada frente a la Catedral. Ante esta situación, el personal de seguridad de la Basílica decidió contactar con la policía. Según trascendió, el hombre es un joven procedente de Europa del Este que reside cerca de la ciudad de Aquisgrán, a unos 80 kilómetros al oeste de Colonia. El vehículo que conducía estaba vacío pero los agentes tratan ahora de determinar si el hombre introdujo algún objeto o paquete en el interior de la Catedral de Colonia. La Catedral de Colonia es uno de los templos más concurridos de Alemania. Unas 20.000 personas lo visitan a diario por lo que se extreman las medidas de seguridad. Desde marzo del año pasado está prohibido acceder al edificio con maletas, bolsos o mochilas para evitar que se puedan perpetrar ataques. Alemania está en alerta permanente por amenaza terrorista, después de que en 2016 fue víctima de tres atentados, el más mortífero el ocurrió en la capital alemana el 19 de diciembre de 2016 cuando el joven tunecino Ani Samri embistió con un camión a la multitud que se encontraba en un mercadillo navideño de Berlín. En el ataque, que posteriormente fue reivindicado por la milicia terrorista del grupo Estado Islámico, EI, fallecieron 12 personas y unas 70 resultaron heridas. También puedes leer, apuñalan a alcalde de Altena, Alemania, por motivos políticos e con información de DPA. R.M.T.